Se va la tarde los pagos en Ogollá Ya estamos al mando del galpón del amigo Oscar Ahí estoy empezando a clavar las chapas ya Mirá Les voy a mostrar para que vean que algo hacemos aquí Recién empezamos, eh No es fácil, eh Pero bueno, va, va, va Mirá, aquí no tengo atado aquí Porque recién andaba a visita Me lo estuvo atropellándolo Atorrante, ¿te has enredado las patas? Mirá, te has mañado solo Acá anda buscando a ver si Se encuentra otra vieja para robar la bufanda este de atorrante Sí, en eso anda Por eso lo tuvimos que atar A ver amigos, ¿qué te has hecho aquí? Mirá, una señal de aquella te has pegado Bueno, ahora no te lo que estás No te pongas nervioso porque De ahí no vas a ir a ningún lado, eh Esperá que ya te voy a ayudar ¿Eh? Ahí andale amigo Oscar Loco como siempre En busca de otra bufanda ¿Eh? ¿Eh? Ah 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 Ah